qué tal cómo están aquí nos encontramos para un especialísimo programa de turf entra ríos jugar armuda producciones generosivas estuvimos en curuzucuatiá y la idea es mostrarles a ustedes los trabajos las reformas las ampliaciones que se están haciendo allí en esa extraordinaria pista de la gente macanuda siempre trabajadora de curuzucuatiá con miras a lo que va a ser la gran fiesta del 13 y 14 de julio aquí está la presentación y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros de Ture Entre Ríos, en esta visita, desearte lo mejor. Seguramente que nos vamos a estar viendo muy pronto cuando sean las carreras. Nosotros vamos a estar acá. Así que, nada, José, desearte la mejor de las estadías acá y ojalá que te vaya bien en la vida. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Julio Torres, saludarte. ¿Cómo estás, Julio? Todo bien, don Juan. Buenas tardes. Un gusto que estén ustedes acá. Así que, muy contento. Haciendo un reportaje, así que, de 10. Venimos a visitar, no solo tu estudo, sino también las instalaciones. Vemos que están trabajando muchísimo. ¿Cómo ves, Julio, esto de que están removiendo, digamos, todas las instalaciones? Están trabajando muchísimo. La verdad que, don Juan, muy contento porque estos muchachos, como ya dijeron, una oportunidad a pulmones. Están arreglando la cancha, están tratando de dejar lo mejor posible, ¿no es cierto? Están trabajando, así que, contento, por lo menos, porque vemos el movimiento de tierra, de sueldo, que están tratando de ubicar, de acomodar, así que, muy contento, que creemos que va a quedar una pista muy buena, ¿no? Julio, sabemos por ahí que vos tenés un ejemplar para el día de las carreras, la pocha de Potrillo. Sí, así, don Juan. No es una potranca de Carlos Bravo, de Estud Santa Rosa. Resegura es el nombre de la potranca. Así que estamos preparando a full, a ver si podemos llegar para esa fecha, ¿no? Que ya estamos sobre la carrera, ¿eh? Sí, prácticamente estábamos por ahí charlando con gente de Córdoba, también, que ya están instalados acá, empiezan a llegar. Y, como siempre, Julio, este lugar, acaparando toda la atención de distintos puntos del país, ¿no? Sí, así, don Juan, hay un muchacho que ya hace como 20 días, creo que está, que es de Córdoba, un amigo conocido mío también, el muchacho, así que es una expectativa bárbara, ¿no? Esperando esta gran polla, el rincón de la obra. Bueno, supongo que el Santa Rosa también, con mucha expectativa sobre este gran premio, porque te toca a vos, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, estamos con mucha expectativa con la potranca, así que estamos trabajando a full con la potranca. Ahora, Julio, por ahí vos, después del nacimiento de tu nieta, venías con una racha bastante buena, ¿no? Sí, yo creo que la Olivia trajo un poco de suerte, ¿no? Anduvimos bien, gracias a Dios, seguimos bien, así que muy contento con la nieta, así que creemos que nos trajo suerte, ¿no? Por ahí festejamos otro triunfo, ¿no? Sí, como quien diría que no, 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 no hay que descartar, Juan, no hay que descartar. Bueno, nosotros en esta visita, Julio, más que nada, visitar el amigo, vos sabés que nosotros te apreciamos mucho, cada que venimos acá nos sentimos como en nuestra casa, así que Julio, realmente muchas gracias para vos, tu familia, muchas bendiciones, y ojalá que te vaya muy bien en la vida. Muchas gracias, Juan, y como siempre le dije, acá las puertas están siempre abiertas, de Estudio Santa Rosa, así que ni un problema, cuando guste, están abiertas las puertas. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, recién lo terminamos de mostrar, parte de los trabajos, de todo el material así, muchísima tarea, pero con la finalidad de que la pista quede en condiciones, del Jockey Club Fernando Irastorza, de Curuzú Coatea. Sábado 13, domingo 14 de julio, la polla de potrillos de el Estud Aras de la Guaraz, realmente importante todo lo que así se va a estar viviendo. Ahora nos vamos a la pausa, y vamos a continuar en instantes con mucho más de Curuzú Coatea. ¡Suscríbete al canal! 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 Pocos caballos, pero vamos a intentar llegar con algunos. Bueno, yo de Tour Entre Ríos, saludarte, agradecerte la amabilidad de atendernos en esta visita, y nada, que sigan disfrutando de tus amigos. Gracias a vos, Juan, a Javi, a todo Tour Entre Ríos, y a toda la gente que siempre nos acompaña, gracias por venir a visitarnos. Curra, para vos también, desearte lo mejor para el domingo, y ojalá que se te dé, en vez de dos triunfos, que sean los cuatro. Que sean los cuatro, dale, Juan, dale, agradecido, como siempre, de que vengas a visitarnos, a mostrar todo el esfuerzo que hizo Carlos Bravo en la cabeza, con la comisión atrás, con el apoyo de todos. Siempre se buscó la mejora de la cancha, la han intentado de mil formas, y siempre van buscándole, así que capaz que esta sea la oportunidad y que quede bien, para poder que la gente venga a participar en las carreras que se intenta buscar siempre, porque el motivo termina siendo siempre la cancha, así que esperemos que sea esta vez que quede bien, ¿no? Pollo, por último, a vos, ante todo, por ahí, reconocer el gran trabajo que están haciendo en equipo, en esta zona con el Tour, porque estuvimos en Villa Alicia, y realmente el amigo Lugo también está trabajando muy bien del otro lado, así que felicitarlo a ustedes, que están haciendo un trabajo realmente espectacular acá. No, sin duda que sí, también lo de Lugo, he hablado con él personalmente, por teléfono, y él es magnífico lo que hace, lo hizo en Villa Guay, lo hizo en Villa Liza, hombre que tiene capacidad para hacer carreras de corta, media y larga distancia, yo calculo que es el uno de la provincia. Bueno, yo de Tour de Entre Ríos agradecerte enormemente que nos hayas atendido acá, y nada, amigo, bendiciones para usted. No, gracias a vos, Juan, por tomarte un tiempito que venimos a mirar las mejoras, que, bueno, se terminó con el movimiento de suelo, y ahora resta darle los detalles, las decoraciones, para que vuelva a agarrar la empalizada, a acomodar todos los detalles que están quedando, y gracias por eso, y para que la gente vea que se puede, que se puede con el esfuerzo, trabajando duro y tirándolo para el mismo lado, si todo se puede. A pesar de que no hay plata. Dijo Milay, no hay plata, sí, pero bueno, hay algunos que lo siguen apoyando todavía, pero bueno, hay que agachar la cabeza. Bueno, Tour de Entre Ríos, en esta visita que hacemos en un especial más para nuestro programa, estamos acá en el Fernando Irastorza, nos encontramos con Carlitos Bravo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Juan, bueno, muchas gracias por la visita, a vos y a todo Tour de Entre Ríos, una alegría nos da que nos venga a visitar. Carlos, vinimos más que nada porque estamos viendo que hay innovaciones en este lugar, como siempre, trabajando, tratando de mejorar. Así es, Juan, bueno, tuvimos que arreglar la cancha, hablamos con la comisión, nos daba mal nuestra cancha, se invirtió los pesos, se va a achicar, se levantó la cancha, se aniveló, se va a achicar, tenía 25 metros de ancho, va a quedar con 22 metros y medio, se arregló el codo, se arregló el tema del agua, los desagües, bueno, el que conoce lo que es un movimiento de tierra sabe lo que costó esto, un sacrificio. ¿Y cómo se costean estos costos, Carlos? Bueno, se costea con el club, una plata, los miembros de la comisión la han dado, prestaron para que después el club lo devuelva, hay cambio de comisión ahora el 20 de julio, se cambia la presidencia, así que, pero siempre somos los mismos los que damos vuelta. Bueno, lo que nosotros notamos que esto ha trascendido a nivel país, las pollas y botillos que se hacen acá, ¿no es cierto? Y bueno, ¿ustedes tratando siempre de darle mejor a este lugar? Exactamente, sí, creo que estamos allá arriba en la polla de potrillo, en la sangre pura y en el cuarto de milla, y tratamos de que la pista esté en condiciones óptimas, y después hay que llegar a la mejor. Contame, ¿cuándo son las carreras y con cuántos potrillos van a contar? Bueno, la polla de Ara Rincón de la Guará, creo que vamos a contar entre 18 ó 20 potrillos, ahí estamos, esos más o menos son los números que manejamos. Bueno, muy buen número, la anterior fueron 35 ó 40 potrillos. No, 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 esa fue la de Puro. Esa fue la de Puro, sí, sí, perdón. Sí, la de Puro todavía no se empezó la inscripción, ¿no? Lo único que hay inscripto son 11 potrillos de Lara a la Valkyrie y de un floretino. Lo único inscripto. Bien, nosotros realmente que trabajamos acá, vemos con alegría todo el sacrificio que ponen ustedes. Recién estábamos visitando el estudio de Julio, que también es otro trabajador incansable de lo que es esto, ¿no? Así que nosotros más que contentos por todo lo que vemos acá, ¿no? Sí, así es, Juan, la gente, los cuidadores principalmente están muy contentos, tienen cancha para trabajar toda la vuelta, el que quiere correr una larga, y bueno, estamos, sí, yo creo que la gente está muy contenta, el club dentro de lo que le puede dar, le da, ahora está medio bajo cero, quedó con todas estas inversiones, ¿no? Pero bueno, son inversiones para recuperarlas. Carlos, por ahí en tu recorrido como rematador, ¿cómo ves el turbo? Bueno, yo le vi estos últimos dos meses un poco más que dado. Le vi, está muy caro la cuida, las cosas están muy duras, como dijo el presidente, no hay plata, y yo lo veo un poco más duro. Pero pienso que un gremio este que va a salir dentro de tres, cuatro meses, esto se tiene que recuperar, ¿no? Nosotros veíamos por ahí en nuestro recorrido que, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, Lugo ha hecho muy buena reunión el día domingo en Villa Elisa, y ustedes siempre acá en este lugar le convocan muchísima gente. Por ahí yo decía que, bueno, entre Lugo, Eduardo, Pollo, ahí están los concertistas, ¿no? Sí, hoy Lugo está ya, está muy bien posesionado. Y acá también, Eduardo Pollo, de esta zona, también muy bien posesionado. Bueno, yo de Tú, en Entre Ríos, agradecerte la amabilidad de atenderme en esta tarde, y nada, desearte lo mejor, y seguramente que vamos a estar en este lugar trabajando muy pronto. Así es, Juan, lo esperamos acá el viernes 12, se lo remate el ala Rincón de la Guará, y se va a rematar la General de la Polla. El sábado la eliminatoria, y el domingo la final. Tenemos tres días de tour. Así es, tres días de tour, así que lo esperamos a todos. Acá vamos a estar, si Dios quiere. Carlos Bravo, muchas gracias. Gracias. Hierro Acero Federación Contamos con chapas, perfiles, herramientas, tornillos, clavos, discos, alambres, hierros y ángulos. Alquiler de Zampi por hora. Visítanos en Avenida Las Violetas 1923. Comunicate al 3456 43 40 91 21. Hierro Acero Federación ATD. Compra y Venta de Hacienda. Venta de alimentos balanceados, aves, cerdos y vacunos. Estamos en Ruta Provincial Número 44. Hacé tu consulta, escribinos a ibubera.gmail.com ATD. Compra y Venta de Hacienda. Calvo, neumáticos y lubricantes. Venta de cubiertas y cámaras de todas las marcas y medidas. Recapado para camión y agrícola. Venta de lubricantes, baterías, filtros, accesorios, correas y lámparas de todo tipo. Trabajamos marcas líderes en el mercado. Lo que necesites, lo tenemos. O te lo conseguimos. Comunicate al 03456 15 46 86 82. En Avenida Alemsur 370. Pollos del Campo. Desde nuestra granja a tu mesa. Faenamos y entregamos a domicilio. Te ofrecemos cantidad, calidad y precios especiales para tus eventos. Hacé tu consulta con Tabaré Burna al 343 51 42 12 0. Pollos del Campo. La calidad es lo primero. Casa Graf. Trofeos, medallas, placas, grabados. Celular 3456 62 04 53 54 09 51. En Avenida Doctor Casillas 248. Chajarí, Entre Ríos. Luna Morena, Blanco y Deco. Decoración y ambientación personalizada para tu hogar. Todo en blanquería y ropa para el hogar. Sábanas, acolchados, covers, juegos de toalla y toallón diferentes medidas. Cortinas y accesorios para baño. Almohadas, juegos de comedor y living. Avenida San Martín y Chaco. Facebook e Instagram. Luna Morena. Música Bien, amigas y amigos. Así les quisimos anticipar y mostrar también cómo se trabaja en Cruzú Poteá. Con miras a lo que va a ser el gran evento de doble jornada, sábado 13, domingo 14 de julio. Esta gran polla de potrillos del Rincón de la Guaraz, como ya lo conocemos. Y la verdad que para nosotros es importante todo esto, porque las cámaras de Turf de Entre Ríos también van a estar cubriendo todo eso. Gracias por acompañarnos en este especial en nombre de Juan Armuda Producciones Televisivas. Y la verdad que para nosotros es importante que las cámaras de Turf de Entre Ríos también van a estar cubriendo todo eso. Gracias. 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 Gracias.